Hola que tal, espero disfrutes el especial de dos niveles en un video, honestamente son bastante cortos, bueno, usando el método que hice para gran caridad, si son bastante cortos los dos, y pues nada, ya sabes, estamos ahí en Twitch, estamos en Instagram y todas las redes sociales que siempre spameo en estos videos, pero pues, ni pedo, hay que, hay que hacer spam, a unos. Ahora si, vamos a empezar con uprising o alzamiento, y más que nada, el inicio y gran parte de este nivel es manejar el camuflaje de manera apropiada, así que te voy a decir exactamente cuando prender el camuflaje, y una de esas veces va a ser justo agarrando la espada, agarramos el camuflaje y esquivamos a estos Brutes de esta manera, vamos a tomar este camino para esperar a que nuestro camuflaje se vuelva a cargar, vamos a llegar a esta esquina, vamos a dar la vuelta y vamos a ir de regreso, aquí a veces estos Brutes se van a regresar, a atacarte, pero lo que yo recomiendo es simplemente brincar aquí y usar el camuflaje otra vez mientras estás cayendo, para atraerlo y evitar que te ataquen, después vas a venir por este lado y vas a esperar al camuflaje aquí en este árbol, y no solo es esperar el camuflaje, sino que a uno de tus aliados salga del edificio y empieza a pelear con los Brutes, como puedes ver sin ningún problema, a veces hasta puedes matar a un Brute, y pues nada, ahorita ya usamos el camuflaje tres veces, y vamos por unas más aquí adelante, lo que yo te recomiendo es sacar escudos con este gran, dale un espadazo y después agárralo a golpes hasta que se muera, porque si le das dos espadazos se va a morir y no te va a nadar escudo, entonces ya que traes escudo, toma la carabina y te recomiendo bastante lanzar una granada ahí, para pues hacer que los enemigos salgan, ¿no? una vez llegas a esta sección, espero unos cuantos segundos a que los Brutes y los Jackals se muevan de ahí, eventualmente va a haber más Brutes en el cuarto y van a aparecer cuando te acerques, pero al menos con esto evitas que este Brute, por ejemplo, que salió, te ataque ojo que yo prendí el camuflaje, justo cuando brinco, hago el brinco en la piedrita esa, prendo el camuflaje para que el Brute no me ataque y se me quita justo al entrar a la puerta entonces sí, eso es algo que debes de tener en cuenta, espera que salga otra vez el camuflaje y vas a empezar a avanzar, si ves que está este Jackal, mátalo y aquí prendes el camuflaje y avanzas, yo aquí me lo quité a propósito para hacer que el Brute hiciera su script de caminar hacia acá y mientras va caminando pues lo agarre a golpes y mientras hago esto, sigo esperando al camuflaje, ya sabes que siempre que el camuflaje se carga suena un pequeño audio, entonces así es como identificas cuando el camuflaje ya está porque justo ahí, cuando me dejé caer, prendí de nuevo el camuflaje y se me quitó cuando encontré al Brute de frente, entonces solo es cuestión de saber en qué momento activar el camu aquí, como podrás notar, estoy esperando el camu de nuevo y a veces uno de los Brutes decide subir esta rampa, si contigo lo hace, agárralo a golpes para matarlo lo que yo te recomiendo es que en cuanto tengas el camuflaje, vengas por este lado y aquí yo prendí otra vez el camu, evité estos enemigos y justo al entrar a esta puerta, se me quitó el camu no agarres el Fuel Rot, traemos Carabina y Espada, es importante traer Carabina y Espada porque lo vamos a dar para el último nivel aquí igual, espera el camuflaje, se abre la puerta y antes de que estos vatos se hagan invisibles yo puedo hacer un Sword Cancel con ese Jackal y ahora sí, lo que yo recomiendo es que en cuanto caes aquí, ponte al tiro con el Jackal con francotirador por fortuna, si tú traes sobre escudos, vas a poder resistir uno de los disparos del rifle AS y ahora solo toca hacer este parkour en el árbol es un poco complicado, no es salto granada, no es salto con el cañón de combustible, simplemente brincas en la piedra después brincas entre la montaña y el árbol y después brincas a la cima de la montaña y con eso ya está alzamiento este, es un nivel sencillo, relajado, nada más es, te digo, saber en qué momentos ocupar el camuflaje, maniobrarlo y si quieres de vez en cuando hacer un Hetty Glitch, aunque no es tan necesario y ahora vamos con Gran Caridad, un nivel que igual me tomó un rato porque el truco de volar con el Flood es un poco más difícil cuando son invisibles los enemigos, pero presta atención esto ya lo expliqué en la guía legendario, por cierto, nada más que en la guía legendario expliqué cómo se hace esto y también mostré cómo se hace el de volar con el Flood y aparte hice un video completo explicando cómo hacer este truco y más que nada recomiendo que si quieres hacer esto lo hagas en legendario sin calaveras para que te acostumbres a todo lo que hay que hacer y bueno, hasta ahorita lo que he hecho, llamar la atención de un Flood y lo que quiero es que tire su arma, de hecho es el Flood que está disparando el que quiero que tire el arma y los Flood vienen en parejas, tienes que matar al compañero del Flood para que cuando él se muera el otro tire el arma entonces por lo general matando al primer Flood el segundo tira el arma a veces tiene de compañero a alguien más y tuve que matar a todos hasta que pues el que es el compañero de este man tire el arma y ya que la tiró puedo pues torearlo para que venga a agarrarme a golpes y sacarlo hasta esta sección del mapa si ves que se queda parado simplemente empújalo y pues ya está, no tiene IA, ya no nos va a atacar le acabamos de romper el cerebro y lo que viene a continuación es colocarlo en la esquina ya sabes con el piecito de fuera lo que yo hago aquí disparando es simplemente mostrar pues la textura del Flood en vez de que sea invisible lo hago visible con los disparos para saber en dónde posicionarlo es un pequeño como truco para poderlo colocar de mejor forma en donde debe de ser y ahora voy a ir por el punto de control aquí yo recomiendo bastante si estás jugando en lazo ir por este punto de control para hacerlo simplemente entra en esta puerta y sal inmediatamente con esto el juego te va a querer dar un punto de control y lo único que hay que hacer es empezar a golpear tú a la hora de golpear vas a retrasar ese punto de control hasta el punto que queremos que es más adelante y si te empiezan a disparar yo te recomiendo que mates a los Flood que están siguiéndote por lo general si son elites van a traer este escudo entonces con un combo noob van a quedar por lo general son dos ya hazlo hasta que tenga el punto de control ahí me dieron un punto de control a mí como sabes cuando a mí me dan el checkpoint la pantalla se traba entonces fue el momento indicado ya dejé de matar Flood y fue así como de ok ya tengo el punto de control toca venir a volar y ahora aquí estoy oprimiendo V V oílo al wey botón de golpear y cambiar de arma como loco V e Y cuando ya empiezo a descender con el Flood oprimo V, Y y A que vendría siendo golpear, cambiar de arma y brincar esos tres botones los estoy oprimiendo para que pues en realidad esté flotando y ahora lo que hago es mover el stick para moverme hacia la pared que está a la derecha aquí una vez llegando a la pared lo que quiero es empezar a descender y para descender sin morir simplemente dejas de oprimir A y spameas como loco golpear y cambiar de arma en este caso que es V E Y empiezo a oprimirlo como loco quiero que la pared esté del lado derecho de la pantalla entonces ahí medio hago unas maniobras agachándome y cositas extra cosas que empiezas como ya a desarrollar cuando le agarras lo de este truco pero lo que quieres es mantener la pared a la derecha cuando cruzo la niebla empiezo a contar unos 11 segundos y una vez se cumplen esos 11 segundos me aseguro de que el Flood sigue centrado justo por encima de mí y empiezo a hacer exactamente lo mismo que es golpear, cambiar de arma y brincar ahora para empezar a flotar y empezar a ascender un poco en lo personal cambio las texturas para poderme guiar un poco mejor lo que quiero es que la parte donde está la forma de inflexión Flood saliendo se quede alineada con la parte más morada que está del edificio ahí arriba entonces más o menos con eso yo sé que voy bien estoy golpeando, cambiando de arma y brincando y justo cuando llego más o menos al centro del edificio empiezo a descender y como puedes ver activo la cinemática ahora para que esto sea verdadero y pueda cumplirse lo que tienes que hacer es que tú mueres y se regresa el checkpoint en automático pero si tú mueres en lazo se reinicia el nivel entonces en cuanto entras a la cinemática pausa, guardar y salir entras al menú le das reanudar misión y se va a quedar cargando aquí esta cosa se quedó como 30 segundos en esta pantalla negra me asusté como puedes ver ahí está mi reacción por completo pero eventualmente funcionó el truco y entramos a el gran viaje y así es como se hacen estas dos misiones en legendario con todas las calaveras y pues nos vemos en el gran viaje claro que sí ya sabes yo soy Pedrogas muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima chau